Dios te salve María Santísima, amorosísima hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto, en tus purísimas manos encomiendo mi fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llueva señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto, en tus purísimas manos encomiendo mi esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llueva señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, esposa muy amada de Dios Espíritu Santo. Virgen Purísima después del parto, en tus purísimas manos encomiendo mi caridad para que la inflames en el fuego de tu divino amor, y nuestras necesidades temporales para que las remedies. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llueva señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin pecado original. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Así como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.